El Evangelio de Mateo ha recogido tres llamadas de Jesús que hemos de escuchar con atención nosotros, sus seguidores, pues pueden transformar el clima de desaliento, cansancio y aburrimiento que a veces se respira en algunos sectores de nuestra comunidad. Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Esa es la primera llamada y está dirigida a todos los que viven su religión como una carga pesada. No son pocos los cristianos que viven agobiados por su conciencia. No son grandes pecadores, sencillamente han sido educados para tener siempre presente su pecado en primer lugar y no conocen la alegría del perdón que Dios nos da. Si se encuentran con Jesús, se sentirán aliviados. Hay también cristianos cansados de vivir su religión como una tradición gastada. Si se encuentran con Jesús, aprenderán a vivir a gusto con Dios. Descubrirán una alegría interior que hoy no conocen. Seguirán a Jesús, no por obligación, sino por atracción, sino porque les llama la atención. Carguen con mi yugo porque es llevadero y mi carga es ligera. Esa es la segunda llamada. Jesús no agobia a nadie. Al contrario, libera lo mejor que hay en cada uno de nosotros, pues nos propone vivir haciendo la vida más humana, más digna, más sana. No es fácil encontrar un modo más apasionante de vivir. Jesús libera de los miedos y de las presiones. No los introduce. Hace crecer nuestra libertad, no nuestras servidumbres. Despierta en nosotros la confianza, nunca la tristeza. Nos atrae hacia el amor, no hacia las leyes y los preceptos. Nos invita a vivir haciendo el bien. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Es la tercera llamada. Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él. Jesús no complica nuestras vidas. Al contrario, la hace más clara y más ligera, más sencilla, más sana. Ofrece descanso. No propone nunca a sus seguidores algo que Él no haya vivido. Nos invita a seguirlo por el mismo camino que Él ha recorrido. Por eso puede entender nuestras dificultades, nuestros esfuerzos. Nos puede perdonar, comprende nuestros errores y nos anima siempre a levantarnos. Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con Jesús en tantas personas necesitadas de aliento, de descanso y de paz. A veces nos entristece ver que es precisamente su modo de entender y de vivir la religión lo que conduce a no pocos, casi inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Jesús. Hay muchas personas que dentro y fuera de la iglesia viven perdidos, sin saber a qué puerta llamar. Sé que Jesús podrá ser para ellos una gran noticia. Abrámosle la puerta. Bendecido domingo para todos.